Mi nombre es Amada Zárate, enfermera de aquí del Ambulatorio de Brisas del Lago, de aquí mismo de la comunidad. Me gradué en la Universidad Experimental en la UNEPA, hace ya ocho años ejerzo la carrera y me encanta mi profesión, me encanta atender a los pacientes, atender a la comunidad, dar ese afecto que a veces los pacientes vienen buscando en los centros asistenciales, ya que llegan con problemas de salud, tensión, diabetes X, y me gusta mi profesión y me encanta el ambiente de labor que tengo aquí en el Ambulatorio de Brisas del Lago.